¡Hola de nuevo Infonauta! en esta ocasión voy a seguir retirando de TRX Mini Farm lo que tengo acumulado en Tron y por otra parte voy a reinvertir lo que me ha generado en TRX en mi sección de Deter interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar como siempre recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión tenlo en cuenta es más te recomiendo antes de que sigas viendo este vídeo que le eches un vistazo al vídeo que se llama el secreto que nadie te cuenta de las minerías en la nube que te va a ayudar mucho a obtener beneficios con este tipo de páginas pero bueno como siempre lo primero va a ser entrar en mi TRX Mini Farm como puedes ver tengo 128 Tron también tengo algunos TRX en el apartado Bitcoin en el apartado Dogecoin y por supuesto en Deter y en LTC pues bien como podemos ver yo tengo ahora mismo una potencia de 10.500 GHz por segundo y si vengo al apartado de mis mineros podrás observar que inicialmente hace ya casi 5 meses me dieron gratuitamente 50 GHz por segundo y como ves de los mineros que he ido consiguiendo con lo que he ido generando me quedan sólo dos en funcionamiento pues bien lo primero que voy a hacer es ir retirando por ejemplo los Tron, los Doge voy a retroalimentar después comprando otro minero para tener 5000 GHz más por segundo y poco más así que voy a empezar en primer lugar voy a entrar en Withdrawal voy a bajar hasta los Tron los voy a seleccionar voy a poner en el cuadro de texto exactamente la cantidad que tengo en Trons en mi caso 128,76 y antes de continuar con la operación que casi se me olvida voy a entrar en mi cuenta de Payeer para poder mostrar lo que tengo en cada uno de los apartados veamos en mi billetera tengo por ejemplo en USDT 84,75 en LTC no tengo absolutamente nada en Doge tengo 26,52 y en TRX 1838,56 pues bien una vez queda claro las cantidades que tengo actualmente en mi billetera voy a volver a mi TRX Mini Farm y voy a procesar esta operación de 128,76 Tron pulso en Request me aparece el resumen lo confirmo y como podemos ver en este cuadro me está indicando que se ha procesado ese pago voy a volver a mi cuenta de usuario efectivamente ya no tengo TRONS aquí así que voy a volver a Withdrawal en esta ocasión voy a seleccionar los Litecoin o Litecoin como lo quiera llamar ya que tengo acumulados 19,85 así que aquí abajo voy a poner exactamente eso ya me aparece indicado en el cuadro de texto así que voy a darle a Request me muestra como siempre un resumen muy importante ver la cantidad a la que equivale en LTC estos 19 TRX así que me va a ingresar algo más de 2 céntimos en LTC voy a darle a confirmar y aquí me indica otra vez que el pago se ha realizado con éxito voy a volver a mi cuenta de usuario voy a bajar como podemos observar aquí ya no me queda saldo o sea que lo ha retirado pero también puedo ver que aquí en pendientes ha quedado algo es decir lo que acabo de ordenar en TRX o sea tal y como sucedió hace unos cuantos meses creo que hace un par de meses revisaron los vídeos para ver lo que sucedió en concreto no me va a pasar de momento estos Litecoin que he intentado extraer en fin ahora voy a hacer lo mismo con los Dogecoin voy a venir a Withdrawal voy a seleccionar los Dogecoin voy a bajar hasta abajo y aquí no me lo pone el solo así que voy a poner 41,66 Dogecoins le voy a dar a Request me muestra un resumen esto equivale a 43,14 Dogecoin le doy a confirmar y como podemos ver aquí indica que el pago se ha procesado voy a volver a mi cuenta de usuario ya tengo los Doge vacíos y no me los ha añadido a pendientes o sea que esos sí los voy a recibir seguramente y bueno los Bitcoin no los voy a retirar de momento hasta que tenga una cantidad bastante más importante ahora es el turno de los Dether pero en esta ocasión lo que voy a hacer es utilizar de estos 682,500 TRX para añadir un nuevo minero a mi potencia y así incrementar en 5000 GHz por segundo para ello voy a venir al apartado comprar un minero TRX en mi caso voy a seleccionar el segundo paquete voy a bajar abajo del todo y voy a activar el balance de mi cuenta en Dether por último pulso en Spend me muestra un resumen de lo que supone comprar este ProMiner lo reviso con atención estoy de acuerdo pulso en Process y aquí me indica que el depósito se ha guardado correctamente así que voy a volver a mi cuenta de usuario ahora podemos ver en TRXHash que tengo 15500 de modo que si me vengo al apartado mis mineros podemos ver que tengo uno nuevo que va a durar 30 días como son los mineros de este segundo paquete y bueno voy a continuar vuelvo a mi cuenta de usuario y por último voy a ordenar la retirada de estos 182,81 TRX en el apartado de Dether a mi cuenta de Payir para ello otra vez pulso en Withdraw All voy a bajar hasta abajo voy a seleccionar los Dether voy a poner la cantidad exacta en Dether que tengo acumulado hasta el momento y pulso sobre Request me muestra un resumen esto equivale en Dether a 11 dólares con 28 estoy de acuerdo le doy a confirmar y aquí podemos ver otra vez el cartel indicando que el pago se ha procesado vuelvo a mi cuenta de usuario y efectivamente lo ha añadido a Withdraw Total y en Dether en este momento tengo 0 pues bien ahora vuelvo a mi cuenta de Payir voy a venir al apartado historial como ves ahora mismo aparecen los dos primeros que he hecho bueno el de LTC no aparece pero ya me indica por ejemplo que los 128,76 TRX que he extraído ya se han realizado con éxito como ves hoy es día 23 de octubre de 2022 y también ha registrado los 43,14 DOGS pero todavía se están procesando voy a ir a mi balance como podemos ver en los TRX ya tengo 1967 o sea que los he recibido y ya sólo me queda esperar a que los DOGS sean confirmados y también voy a esperar a que aparezca la operación en Dether que ha sido la última que he hecho como podemos ver ha pasado un minuto y todavía no se ha confirmado la operación en DOGS pero sí me ha aparecido y se ha confirmado la operación en Dether de modo que he recibido 11,28 USD en mi cuenta de Payir y está confirmada como ves el día de hoy domingo 23 de octubre de 2022 voy a ir a mi balance y en Dether efectivamente ahora tengo 96,03 así que vuelvo al historial y ya sólo me queda esperar a que se confirme esta operación corto aquí el vídeo y continúo en el momento en que sea validada la operación bueno y tras 15 minutos que es mucho más de lo que tengo que esperar con TRX o con Dether que son de un minuto a dos ya veo aquí reflejado en el estado que ha sido confirmada la operación en DOGS estos 43,14 DOGS que también he pasado hoy así que si voy a mi balance y bajo podemos ver que en DOGS ahora tengo 69,66 en fin sólo puedo asegurar que TRX Minifarm sigue funcionando ahora bien recuerda revisar el vídeo que te he aconsejado al principio ya que eso te ayudará a no tener pérdidas y que sean sólo beneficios espero que toda esta información te sea de ayuda si es así por favor dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 hasta pronto infonauta ¡Gracias! ¡Gracias!